Hace mucho tiempo, y cuando todo giraba en torno a una hoguera, un viajero que cargaba un instrumento extraño llegó a un pequeño pueblo y allí conoció la receta tradicional del lugar. Era un plato lleno de tubérculos y especias que se cocinaban en una olla de barro y con leña. Aquel viajero se sentó en la hoguera y empezó a tocar su instrumento. Algunos de los que estaban allí se dieron cuenta que en la olla donde se preparaban los ingredientes se empezaron a mezclar y a formar figuras extrañas. Cuando degustaron el plato, se dieron cuenta que había sido lo más delicioso que habían probado en sus vidas. El viajero se fue y los aldeanos del pueblo intentaron un montón de veces imitar esta receta sin lograr el éxito. Veinte años después, la gente olvidó el sabor de aquel plato. Pero el viajero regresó con su instrumento y se sentó en el mismo lugar donde se preparaba aquel plato de tubérculos y especias y tocó de la misma manera que la primera vez. La gente probó el plato y saboreándolo se dieron cuenta que esa receta tenía un ingrediente muy especial, la música. Hola, mi nombre es Alejandro Pineda. Hola, soy Sebastián. José. Y somos parte de la productora audiovisual independiente Micrófono Amarillo, que desde 2019 siga apoyando artistas y gestores culturales por medio de la difusión de eventos, videoclips, sesiones en vivo y muchas cosas más en el departamento de Boyacá. El proyecto que queremos desarrollar con el respaldo de Jóvenes en Movimiento se llama Canto y Fuego. Y se trata de una serie audiovisual en la que capítulo a capítulo se encontrarán un grupo musical local y un chef de cocina tradicional boyacense. De esta manera, no solo veremos la interpretación sonora, sino que también veremos a los músicos tocar sus instrumentos y al chef preparar su receta. Y así, al finalizar la canción, abriremos un espacio en donde los músicos y el chef hablarán de sus experiencias, de sus motivaciones y del mensaje que quieren transmitir con su oficio. Todo esto mientras degustamos el plato que preparar. Esta propuesta busca obtener el apoyo para realizar dos capítulos de Canto y Fuego, donde estaremos en las instalaciones de la Escuela Taller de Boyacá, con dos grupos musicales boyacenses y dos chefs, tocando y cocinando algo de comida tradicional de la región. Ahí compartiremos los saberes e inspiraciones de las creaciones en cada campo y documentaremos la pasión que caracteriza cada oficio. Con la realización de este concepto, que mezcla la música y la comida en un mismo espacio, se pretende mostrar y valorar el trabajo de las bandas y artistas locales emergentes, así como también de los cocineros, siendo ellos los que construyen gran parte de la actividad cultural en la ciudad, rescatando los sonidos y sabores que hacen parte de la identidad cultural de la región y del país. Una vez completada la producción audiovisual, compartiremos el video en nuestro canal oficial de YouTube y además haremos difusión en todas nuestras redes sociales. Nuestra propuesta está dirigida al público en general, pues lo que buscamos es hacer consciente a nuestra ciudad y región de que hay iniciativas artísticas que nacen y emprenden con una idea cultural que define nuestro territorio y nuestra vida cotidiana. Nuestro trabajo también plantea la integración de formas creativas para un resultado interdisciplinar, asimismo llamando la atención con este concepto de la comunidad artística y de las personas en general que deseen escuchar una banda emergente nueva y asimismo aprendan algo de cocina tradicional o viceversa. Los recursos los utilizaremos para los honorarios de los miembros de la productora, para los chefs, compra de los ingredientes de cada plato, para el alquiler de la locación donde vamos a grabar, para el alquiler de algunos equipos que necesitamos, también para los gastos logísticos de transporte de alimentación que se requieran durante la grabación. Por otra parte, también queremos pagar difusión de todos los productos que realicemos y por último en el evento de socialización del proyecto. Asimismo, el trabajo en red que también pretende Jóvenes en Movimiento es parte transversal de Canto y Fuego, pues desde la gestión de músicos, cocineros, espacios de grabación, socialización y publicidad en redes sociales estaremos relacionando distintos oficios artísticos y provocándolos a que desarrollen actividades que sean interdisciplinares y que lleguen a personas que desconocen algunos procesos artísticos creativos en el departamento. La socialización presencial de este proyecto la realizaremos en algún lugar de la ciudad de Tunja y allí proyectaremos el video y las entrevistas que realizamos. Además, daremos una pequeña prueba de lo que se logró degustar en el video. Por otra parte, habrá registro audiovisual de todo lo que suceda en el evento y esto lo publicaremos en las redes de micrófono amarillo. Y obviamente, buscaremos darle continuidad a este proyecto.